¡Saludos! Mi nombre es Jume Hasu con las noticias de entretenimiento en 5 minutos o menos. ¡O Catbox sufrirá! Esta semana, eh, más o menos, en un mundo repleto de mil series de televisión y películas increíbles, esto es lo que quizás has perdido, pasado por alto o pudieras estar anticipando conmigo. Series de televisión. Esta semana, tu futuro. Permíteme enseñarte todo lo que consumirá tu vida social en la próxima temporada de televisión. Series renovadas. The CW's Eye Zombie. La encantadora serie ha sido renovada para una segunda temporada. Y también es el único lugar donde zombies son combatientes del crimen y realmente te pegan un antojo de fideos. BBC America's Orphan Black. Que si estamos siendo justos, debería llamarse el show de Tatiana Maslany, o sea, la mujer lo hace todo, ha sido renovada para una cuarta temporada a consistir de 10 episodios. Marvel's Agent Carter. Y ocho episodios más vienen por ahí. Agent Carter regresa con su segunda temporada en enero del 2016. Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. Por supuesto que va a regresar si no hacemos un motín. Todo continuará estando conectado, ya que la serie ha sido renovada para una tercera temporada. Así que tal como la temporada 1 conectó con Captain America The Winter Soldier y la temporada 2 conectó con Avengers Age of Ultron, es casi seguro que la temporada 3 conectará con Avengers Civil... Digo, Captain America Civil War. Que será monumental. Nuevas series ordenadas. Que para otros sería demasiado para manejar, más series que ver, pero no para nosotros. Fuimos forjados en los fuegos de atracarnos series. CBS Supergirl. Tenemos despegue. Lo que empezó con un episodio piloto, ahora tiene una orden oficial a serie para la temporada de TV 2015 al 2016. Arrow and the Flash Spinoff. Que de hecho ya no está sin título y oficialmente se llama DC's Legends of Tomorrow, obtiene una orden oficial a serie para la temporada media del 2016. Y por favor, ¿a quién tratamos de engañar? Con nombre o sin nombre, aún así la íbamos a ver. Nada más mira este elenco. Si quieres leer la sinopsis oficial de la serie, dale un vistazo abajo a la descripción. Lo siento, Ages of S.H.I.E.L.D., tu spin-off no fue tomado a serie. Por ahora. Este corte comercial es traído en parte por... Papas. Encuentra el nombre perfecto para la tuya. Películas. En el mundo de películas de comic book y otras más. Star Wars, la segunda antología. Nuestra gran aventura de Star Wars comienza este diciembre con Star Wars The Force Awakens, pero eso es solo el comienzo. La cronología de películas por venir incluye los spin-offs conocidos como la serie de antología, la primera siendo Star Wars Rogue One y la segunda, pautada para diciembre del 2018. Ahora sabemos será la historia del origen de Boba Fett, el cazarrecompensas intergaláctico. Literalmente eso es todo lo que sabemos. Mientras tanto, Star Wars The Force Awakens estrena estas navidades. Suicide Squad. Ahora sabemos por qué el Joker estaba flipando. El elenco completo de Task Force X ha sido revelado. Disfraces y todo. De izquierda a derecha. Slipknot, Captain Boomerang, Enchantress, Rick Flag, Harley Quinn, Deadshot, Killer Croc y el Diablo. ¿De dónde salió Katana? Buena pregunta. Pero con la versión de Katana actualmente existente en la serie de Arrow, ahora tenemos dos versiones de ese personaje. Pantalla grande y pantalla chiquita. También tuvimos un mejor vistazo del personaje de Will Smith, Deadshot, en modo completo de combate. Suicide Squad se encuentra actualmente en producción y estrena el 5 de agosto del 2016. Eso es todo, gente. Aquí está el chiste de la semana. ¿Ves? Katbox sobrevivió. Yeah, everything is okay. Rebeca no sobrevivió. La papa estaba deliciosa. I will always love you. Rebeca. Rebeca.